¿Qué regalo más hermoso he recibido el día de hoy? Un regalo lleno de patriotismo, lleno de valor, lleno de lealtad y lleno de compromiso. Sepan ustedes que yo lo único que les puedo decir es gracias por haberme recibido en la milicia bolivariana donde el pueblo puede, la patria se crece. Y estoy seguro. Y estoy seguro que hoy, más que ayer, tenemos el único compromiso de mantener nuestra independencia y mantener nuestra libertad. ¿Y saben por qué lo digo y lo grito al mundo? Porque la milicia es el alma del alma de la patria. Pueden venir miles de situaciones, pero aquí están. Nosotros los milicianos sirven para enfrentarla, para combatirla y para vencer. Así como lo hicimos en abril, así como lo hicimos en elevamos, así como lo estamos haciendo en Apure, así como lo estamos haciendo en todas las tareas presidenciales. Nos llaman, nos llaman de todo, hasta nos dicen mil ancianos. Bueno, quiero decirle, que así sean mil ancianos, aquí va a estar un miliciano en cada esquina, en cada calle, en cada parroquia, en cada lugar, listo y pristo para defender esta patria hasta perder la vida. Milicia bolivariana, milicia bolivariana, milicia bolivariana, milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Milicia bolivariana. Milicia bolivariana. Milicia bolivariana. Milicia bolivariana. Milicia bolivariana. ¡Gracias!